Música Simplemente quiero que sepas Te engañé con otra mujer, fue por tu culpa Fuiste viendo otra ilusión que te cegaba Cuando no recibía de ti el amor que buscaba Simplemente quiero que sepas Te engañé con otra mujer, fue por tu culpa Fuiste viendo otra ilusión que te cegaba Cuando no recibía de ti el amor que buscaba Música Y ahora vienes a imponerte que termine esta relación Yo no te guardo rencor No pibes una obsesión Y ahora vienes a imponerte que termine esta relación Yo no te guardo rencor No pibes una obsesión Cuando te fuiste me dejaste El corazón con un gran dolor Me refugio en otro amor Con nuestro se terminó Cuando te fuiste me dejaste El corazón con un gran dolor Me refugio en otro amor Con nuestro se terminó No pibes una obsesión No pibes una obsesión No pibes una obsesión No pibes una obsesión Me refugio en otro amor Y ahora vienes a imponerte que termine esta relación La obsesión La obsesión Ya no te guardo rencor Medina esta relación Y ahora vienes a imponerle Que termine esta relación Yo no te guardo el rol No tuvies una obsesión Y ahora vienes a imponerle Que termine esta relación Yo no te guardo el rol No tuvies una obsesión Cuando te fuiste me dejaste El corazón por un gran dolor Me refugio por tu amor Los besos se terminó Cuando te fuiste me dejaste El corazón por un gran dolor Me refugio por tu amor Los besos se terminó Sigue tu camino Me refugio por tu amor Me refugio por tu amor Sigue tu camino Termino Me refugio por tu amor Me refugio por tu amor